... Felipe, gracias por la entrevista. Ya es la noche del día de hoy, un día sumamente difícil para ustedes. Han confirmado la identidad de los restos de BDA de uno de los 43. Sí, definitivamente. Por desgracia, ayer en la tarde-noche, siempre nuestros compañeros forenses argentinos nos llegan con la mala noticia a la normal. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que siempre que vengan de ellos, pues vamos a creer y aceptar, pues lo que ellos nos notifiquen, ¿no? Desgraciadamente para don Ezequiel, que es el papá de Alexander, pues fue un golpe muy duro, pero es un hombre pues entero, con carácter, y tomó las cosas, pues no con calma, ¿no? Porque no puede tomarse con calma, pero aceptó la información que se le estaba dando. Y él ahorita pues está en su pueblo, con su familia, pero él nos asegura que él va a seguir en la lucha hasta castigar a los culpables. Mi pregunta es cuando se da la noticia de Alexander, una noticia brutal, pero los demás padres cómo reaccionan por el tema de que los restos fueron encontrados en el basurero de Cocula. Bueno, pues la reacción de ellos, primero que nada, es de tristeza, de espanto, de temor de que también sus hijos formen parte de los restos que se llevaron, pero pues eso no les ha hecho de caer, al contrario, tienen mucho coraje y no se van a detener. Sabemos que el gobierno con eso pretende cerrar el caso, haciendo creer a la sociedad que todos son normalistas los que faltan, pero para nosotros, mientras los compañeros entran nuevamente y no nos digan lo contrario, nosotros vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los 42 que faltan. Estaba aquí abajo cuando estabas hablándole tú a esta impresionante multitud que hay aquí frente al Monumento de la Revolución, y hablabas de cárcel para varias personas, ¿no? Dentro de ellos el exgobernador Ángel Aguirre. ¿Están haciendo algo a nivel legal, no solamente la exigencia a nivel público? Bueno, nosotros, la exigencia que le hemos hecho a la Procuraduría, cada reunión que tenemos, es de que tenga que investigar a fondo a Ángel Aguirre Rivero, porque para nosotros él es culpable, no nomás de este hecho, sino también del 2011, cuando los policías ministeriales asesinan a dos normalistas de ellos en APA también. Entonces, pues para nosotros no cabe duda que forma parte del crimen que se ha cometido a la normal. El gobierno federal es otra de las exigencias, es decir, también ponen el dedo fuertemente contra el secretario de Gobernación, Osorio Chong, contra Murillo Karan de la PGR, contra el presidente Peña Nieto, pero ya no se quedan solamente en México, tienen otra proyección para poder enfrentar esta situación con el gobierno. Sí, definitivamente, porque creemos que ellos mismos no se van a castigar. Sí, porque es ilógico pensar que el gobierno se castigue a sí mismo, ¿no? Entonces nosotros estamos planeando buscar otras vías internacionales donde se pueda comparecer en la cuestión del castigo a los subpables aquí en México, porque creemos que no puede quedar impune un hecho de este tamaño, de lesa humanidad, porque ni a los peores criminales les dan muerte, como lo están haciendo con nuestros muchachos. Sí, pues al primero lo deshoyan en igual de hoy, nos lo entregan en pedazos, y creemos que no podemos quedarnos callados, y vamos a llegar hasta la última consecuencia. ¿Van a la Corte Internacional de la Haya? ¿Es un hecho? Estamos asesorándonos por ese lado, y creo que vamos a llegar hasta allá, porque necesitamos castigar a los culpables. No puede repetirse en México un hecho de estos. La presentación me imagino que sería en contra precisamente de Peña Nieto y su gabinete. Definitivamente, si escuchaste para nosotros como padres de familia, por la ineptitud y la negligencia a la respuesta, pues desconocemos definitivamente al gobierno de Peña Nieto. Sí, ¿por qué? Porque no es confiable para nosotros. Si te escuché decirlo, esto fue por primera vez, es una especie de radicalización la que están tomando ustedes cuando frente a esta masa, a esta multitud, aseguras desconocer ya al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, junto con los padres, claro. Sí, definitivamente, porque para nosotros el hecho de que nos entreguen en pedazos a los muchachos es una agresión emocional, mental, física y dolorosa para cada uno de nosotros, porque lo mencionaba hace unos momentos, ni al peor asesino lo matan de esta manera. Sí, entonces creemos que no podemos quedarnos callados y si el gobierno no da respuesta a más de 60 días y a más de 50 de habernos reunido con el presidente, que era la máxima instancia, seguimos en la misma situación. Entonces, para nosotros es cómplice de lo que está pasando. ¿Van a seguir haciendo marchas, van a seguir convocando a la multitud en estas fechas que se puede complicar porque vienen las fiestas decembrinas? Creemos que para el pueblo de México no va a existir fechas decembrinas, no va a haber paz, mientras sigamos pensando en el dolor que estamos sufriendo como padres de los normalistas y es el dolor de México ahorita y se manifiesta en cada uno de los estados y en cada uno de los países donde hay mexicanos siguen levantando la voz porque no podemos quedarnos así. A nivel internacional ha habido una respuesta también muy intensa en apoyo a ustedes precisamente. Estamos hablando de Venezuela, Argentina, en Europa, el Parlamento Alemán. ¿Ustedes han tenido comunicación con organizaciones alrededor del planeta que se quieran sumar a su causa? Hasta ahorita únicamente se nos han acercado reporteros de diferentes partes del mundo, pero en sí un organismo internacional, el único que fue lo normal, fue el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU y estuvo con nosotros y él nos plantea de que por medio del organismo van a hacer la exigencia también de castigar a los culpables y respuesta inmediata a nosotros. Tú y yo hemos hablado varias veces en el programa, lo hemos hecho a distancia, lo hicimos en la escuela y el viernes hablábamos de las cosas que dice el presidente, vamos a ponerlo tal cual. Y decía algo como superar el momento doloroso. ¿Cómo ustedes toman estos comentarios del presidente Payanet? Bueno, para nosotros como un insulto, en verdad, y nuevamente comprobamos la insensibilidad humana que él trae, que no le importa el dolor de los mexicanos, que le preocupa a él, los grandes empresarios, porque en Acapulco fue a tapizar de policías y en todo el estado de militares para intimidar a la población, haciéndole creer que los van a resguardar en la inseguridad, cuando a pesar de que haya todo eso, sigue habiendo muertos, sigue habiendo secuestros. Los maestros del estado de Guerrero han tenido que dejar las aulas porque ya no pueden llegar a las escuelas, porque los extorsionan, los secuestran o los matan. En Acapulco, a menos de dos semanas, llevan más de 14 maestros muertos. Entonces, a nosotros no nos engaña, ya conocemos su discurso y por eso decimos que no podemos confiar en él. El hecho que diga que tengamos que superar el dolor, para nosotros es un dolor que no lo vamos a superar ni en un año, ni en toda la vida. Hemos quedado marcados por todo el tiempo que podamos vivir y no nada más nosotros. Yo creo que el pueblo de México, la normal de Yorchinapa, está en la misma situación. Si él fuera o formara parte de los padres de familia, yo creo que tampoco él podría superar este dolor. Entonces, ya conocemos sus discursos y sabemos que a veces habla por hablar porque no tiene sentimientos. Por eso lo hace de esa manera. Hablas de... Dices una palabra clave, insensibilidad. Me lo planteas desde el punto de vista del gobierno. Yo te quiero preguntar, en la cobertura de los medios, de los medios masivos en nuestro país, ¿cómo se han sentido ustedes con los espacios? ¿Se han sentido abrazados? ¿Se han sentido apoyados? ¿O todo lo contrario? Cuéntame un poco acerca de eso. Bueno, definitivamente, y lo hemos dicho en cada una de las conferencias que tenemos, que no confiamos en los medios nacionales, como Televisa y TV Azteca, porque son manipulados por los grandes empresarios, los que tienen el poder en México, y no van a permitir que nosotros demos a conocer la realidad que vivimos. Entonces, nos hemos sentido abrazados, principalmente por los medios internacionales, y más no por los nacionales, porque, bueno, sabemos el compromiso que tienen, y siempre lo hemos denunciado. Felipe, te agradezco mucho el tiempo, que por fin hayamos podido estar de nueva cuenta, después de Ayotzinapa, persona a persona, y, bueno, pues aquí estamos para darles el micrófono. En verdad, muchas gracias, y quisiéramos pedirle a la comunidad norteamericana, en especial a Estados Unidos, en su totalidad, que nos apoyen, y que, bueno, le exijan a Obama, abra las puertas a los padres de familia, porque queremos ir a hablar con él, a entablar un diálogo, para solicitar su apoyo y su intervención, y que ya no siga mandando armas a México, porque es por la que tiene incontrolado al pueblo, e intimidado a toda la sociedad mexicana. Es lo que le pedimos a la comunidad norteamericana, que si somos humanos todos, sientan nuestro dolor y nuestra rabia, y que se unan a esta lucha, que es justa, es por vida.